lo exponemos todo al aire libre lo saben exactamente ya todo el mundo tiene planes esta semana santa todo el mundo está activo mucha gente ya ha salido de la ciudad conozco muchas personas que se van a quedar en la ciudad yo voy para Punta Cama muy bueno eso allá mañana mucha gente se va temprano y la mayoría del país se va el jueves gracias a Dios exactamente normalmente una de las cosas que la gente se pregunta es al momento de compartir en una villa con tus amistades tú sabes que uno comparte con familiares se va con mucha gente de semana santa y eso el momento del desayuno es como lo más tedioso en este tipo de casos uno de los desayunos más famosos continental no o sea no no el estilo que es un continental un desayuno continental porque no sé lo que es eso en verdad acabo de buscarlo y es mira no sé ¿qué es el desayuno continental? ¿qué es el que tiene como mangú cosas todo el que tiene es un desayuno dominicano sí como los 17 golpes es el continental es el dominicano sí tiene mangú ame mangú pan ok mangú wow frito quesito salami y cebollita y ya con café con leche jugo y agua claro el que bebe tiene que beberse las tres primero primero agua la mitad del vaso de agua para enfriar el estómago para lo que viene después un chín de café para ir reviviendo y jugo para bajar el añugue agua para enfriar el estómago por lo caliente que va a entrar exactamente tenemos una nota de voz aquí en Europa para no repetir eso de semana sando yo voy a trabajar la semana entera como que es normal que es el perro de fondo y el motor ni a congelador lo que le digo aquí en Europa no repetir eso de semana sando yo voy a trabajar la semana entera yo estoy escuchando que parte de Europa permiso yo sentí hasta el frío tú no pichaste el perro yo le creo a mis oñas tú no pichaste el perro en el fondo cuando dice hey hey señores cuando te vayan a mandar su nota de voz de que de otro país trate de que el perro no ladre ni el gallo por favor el gallo no pero 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 en Miami que pasa claro yo puedo tener mi gallo en mi casa en Nueva York adentro claro en Nueva York sí nota de voz yo puedo se fue ya guay al final la pregunta que quería hacerle era una pregunta súper sencilla al momento del desayuno hay desayunos que quitan resaca ah sí la sopa la sopa ay me encanta es que la sopa no es un desayuno y qué la sopa no es un desayuno tú sabes que yo pedí en Colombia una sopa de tres papas de tres para la resaca sopa de tres papas de tres papas y me llevaron la sopa con papa entera papa majada adentro de la sopa sancocho de papa fue que le dieron a usted y un reguero de hoja adentro de esa sopa como Sara Sara no lo compró como por diez dólares te lo juro como tres cartones de huevo y yo le dije no pues yo ella va a comer de desayuno huevo hervido huevo hervido es verdad en realidad por ejemplo en el caso mío un desayuno que me quita a mí la resaca ¿cuál es? es el confle confle con leche ¿cómo va a ser? pero espérate profesor espérate espérate la pregunta ahora del millón ¿qué? aparte de leche ¿con qué más hay que comer confle? ¡wow! hay gente que se lo comen con yogur y hay gente que se lo comen vacío profesor tal vez usted se lo come vacío ¿con flé con yogur? sí claro y frutas ay dame una granulita que yo tengo ahí yogur y frutas profesor confle con yogur que sí eche el guineo al confle con leche para que usted vea bueno porque usted es de la gente que usted primero se sirve la leche y después el confle no imposible imposible ah no porque hay gente que lo hace hay gente que primero echa la leche y después echa el confle ¿y cómo tomó ese confle? no yo mido la distancia primero el confle y después la leche y de último la leche yo mido la distancia si en el trayecto lo primero es la leche cojo la leche ¿ah? la pongo si después sigo para el confle o sea la distancia de la cocina no de donde esté la cosa sí exacto ¿cómo entendiste? lo que yo encuentro primero eso le digo ¡al aire! no usted está de verdad ya está al aire libre adelante hermano hablando del confle oye el confle yo me lo doy con chocorrica con cubo de china con yogur es un flow menos con leche con leche ya eso está quemado o sea ya que eso lo quitaron el confle con leche pero eso es una pregunta ¿cuál es su confle favorito? oiga el favorito es que la la bolita de chocolate mmm chococrispe no chococrispe no un flow porque acuérdate que de chocolate viene el de los pica piedras que es como arroz pero de chocolate está el del pajarraco el de los frutilú pero de chocolate que yo creo que es el que le gusta me encanta o el del elefante el trix yo soy confletero cuida conmigo yo soy el nesquic el nesquic ah el nesquic exacto que es el del conejo que es con chocolate exactamente ah al aire buenas bueno eso ¿qué hay eduardo mi hermano? adelante hermano yo te estoy viendo mi life ¿sabes quién es? ¿qué dale? qué enchi pero tu hermano mi hermano ahora mi amor adelante chispa hola nice mi amor entré a tu life ahora mismo mi vida yo lo sé cuéntanos chispa yo me encontré favorito el capitán crunch ay el me da miedo yo no seco si no yo le meto yo le le majo como si fuera en un pilón le majo galleta oreo le majo y le echo entonces un ching de leche carne si es verdad así oye pero que ricura mi hermano profesor pero de ahí un coma diabético es si yo tengo bueno mis primitos lo hacían con esa leche con leche carne si y yo me quedaba es que yo no puedo se pasaba de dulce ahora yo lo que no puedo es comerme el conflet con leche caliente no es verdad yo incluso yo incluso y me ha pasado en varias ocasiones que yo cojo el bowl ya el bowl el bowl super le pongo su conflet por ejemplo normalmente yo consumo el sucarita ok y después que me doy cuenta que no hay leche fría yo tengo que coger otro bowl para enfriarlo pongo la leche y le meto hielo para enfriarla y después que te fría entonces lo echo en el otro bowl cuando está la leche porque no puedo y me lo tengo que comer rápido antes de que se afofen ay si porque no aguanto y después hay que dejar leche porque uno tiene que pegarse del bowl ya para de béscela claro usted se la acaba de beber el lucky charm a mi no me gusta todo me encanta es el que tiene marshmallows si pero no me gusta en verdad como que a mi no a mi no todos me encantan al aire buenas como tal hermano adelante hermano mio y usted como se siente super bien super bien gracias adelante dale uber ay hola ay saludó ella si que a ella le gustan los uber no aquí no muy respetuosa ella el mejor confler de colmado porque ese que está más asequible y hay variedad cuál es el confler de colmado el que te venden detallado para llevar a los muchachos en la mañana y salir eso rápido si porque hay uno que es de ojuelito también que no trae azúcar que tu tienes que echarle una cuchara de azúcar a mi me encanta ese no a mi me encanta ese el sin azúcar sin azúcar pum porque aquí el azúcar soy yo al aire buenas y ahora quiero que jeffrey de Higüey de este lado usted dijo el prendido por las cuatro esquinas adelante hermano mio desde Higüey oye el mejor confler el mejor el mejor que yo he comprado el mejor no es que hay otro no el mejor el que venden barato que por siempre eso te da una funda grandota eso te rinde por fila ah si yo se cual que no tiene marca exactamente el sin marca esa me mide la marca el sin marca el sin marca pero un saco de verdad de Jenoe Conflé eso rinde tú tienes como tres meses comiendo confler pero se va a comer confler el día entero si porque hay un confler que viene como la hojuela viene como más gruesa ese mismo el que él dice que no tiene marca que te tumba los dientes tú te bebes eso mire y eso te creces es verdad te abomba no te abomba fuere coro es verdad te abomba full tenemos nota de voz vamos a darle nota de voz buena tarde profesor felicidades a todos los que van a compartir van a estar ya en la loma en Jarabacoa vamos ya a partir del jueves después de las seis de la tarde excelente es bueno para viajar viajar temprano en la mañana o en la tardecita ese sol de día es incómodo por otra parte profesor el pedido de peo que estaba pendiente para marzo final del marzo y inicio de abril con las habichuelas lo estamos preparando la habichuela con dulce también están como floja últimamente me dice por aquí nuestro querido amigo Alfredo que había uno que era endulzado con miel llamado gol que ya no aparece hay uno que son como como rueditas ¿cómo se llama ese? ese es Lucky Star no ese es Lucky Star no 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 ese se llama ¿qué blanquito? sí espérate ese no es el diabético ay Dios mío ¿cuál era? yo sé cuál es que tú dices sí claro te lo digo ahora yo sé que tú sabes repítame otra vez las características ruedita Cheerios los Cheerios los Cheerios que tiene una abeja afuera me encanta tú sabes para mí el Conflé favorito mío que antes lo traían o lo llegaron a traer un tiempo una temporada aquí a República Dominicana y ya no lo traen lo he buscado incluso hay muchas cajas que se parecen y siempre me emociono cuando llego al área de Conflé porque pienso que lo voy a ver pero no incluso la última vez que lo vi la última vez que lo vi compré 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 cinco cajas ¿dónde? porque no aparecen mira ahí lo escribí por si acaso dice el mismo dime OHS el OHS búsquelo déjame ver búscalo el OHS el OHS el OHS profesor dije que Eduardo abre los ojos el Conflé profesor el Conflé yo veo yo veo dos cajas y las compro huyendo incluso mira a ver si por favor aparece en Amazon para pedirlo por Amazon porque hay gente que compra por Amazon ay sí son buenísimos loco el final ese conflé el final que vienen de canela es loco ese es el final de los finales 14 paquetes es mil dólares es mil pesos cuatro paquetes mil pesos cuatro paquetes lo voy a pedir no no espérate porque yo estoy viendo aquí di que siete mil pesos de canela el que son más de que tú lo tienes en español el dinero mi amor no espérate mira siete mil pesos tiene que ponerlo en dólares míralo ahí veinte dólares veinte dólares 141 dólares muchacha pero tú vas ¿qué? por un paquete de ocho no no el de j me gusta más mil pesos cuatro paquetes porque entonces ese tú lo agarras y tú puedes hacer múltiples cosas atrás tiene un menú de cómo comértelo por ejemplo tú agarras echa la leche normal en la batidora mete el conflé lo bate y ya tiene una batida oye es verdad durísimo tú sabes cuál es uno de mis chavales el honey bunches de votos ah sí el honey bunches es bueno ese también es bueno es bueno y la gente es perdida yo no me conozco el de su carita a mí me gustaba uno el ¿cómo era? el que ¿cuál era el que te gustaba? espérate no, no, no a mí me encantaba porque cuando tú lo comprabas te traía el CD de hacer ejercicio ¿cómo que se llama? ¡eh! el fitness sí ay a mí me encantaba el fitness ya no venderlo con flechiquito en cajita claro claro que yo traía un ayer que venían como un paquete de seis diferentes mi papá me lo compra para llevarlo para el programa de la mañana ¿en serio? sí ¿aparecen todavía? wow ¿y dónde hay que hacer la compra? en mi casa se hacen diferentes lugares pero es que yo no sé porque yo tengo años que yo visito el súper y no lo veo en ningún lado en cosas lo tienen que sáquete en en Prismar lo tienen que vender sí pero ah bueno sí en Prismar lo venden sí de verdad tienes razón 809-542-101-7 realmente la pregunta es ese desayuno que te quita la resaca ahora usted que se va de Semana Santa va a amanecer y se va a desacastar me dice un amigo a través de mi WhatsApp personal que la sopa de tomate es buena de desayuno con un pancito tostado te ayuda porque tú le echas algo al estómago abre y puede seguir bebiendo la sopa de tomate sopa de tomate una sopa de tomate para quitar la resaca de la mañana ay no 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 para nada yo tengo mis amigos que son locos con la sopita china pero ay me encanta buena también de desayuno yo la amo es que hay dos tipos de esa sopa china yo amo la sopa china la de Vastito mi amor I love it mira para que tú para que veas y me quita y me quita la resaca bueno no me la quita porque al final es como y unos fritos con salami en la mañana no quitarán como que resaca no 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 eso es muy pesado o sea si yo estoy en pero hay gente que se come su mangú si yo estoy en resaca lo primero es que busco un equilibrio con una sopita como para que el estómago se vaya como calmando un poquito luego busco mi respectivo mangú ah no pero lo tuyo es altura más que todo los huevos el queso si no lo tuyo es altura para la resaca el salami y la cebollita además que usted no es una gran tomadora es bueno que lo sepa para la gente dice por aquí déjame ver una batida de almendra y guineo alivia también la resaca a todo esto tiene que agregarle siempre pan porque el pan asolve oye asolve el romo por eso te iba a decir que si tú te comías el conflé vacío porque después que eso entra ya ya se hacía no porque acuérdate que cuando tienes resaca te da mucha sed entonces al final esa leche fría que se convirtió en chocolate si es verdad es verdad y ese viaje de azúcar que usted se está metiendo eso te va a ayudar para la resaca te ayuda la torre de control profesor uno truco tú tú dígame que hacemos un torre de control sopa con aceite de oliva sopa 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 usted dijo ropa usted dijo ropa como que una lavadora no todos profesor cuando yo estoy resacado yo lo que me bebo es un meladito de agua de azúcar y reza le adiós que se me quita rápido que a Dios sabe porque tú sabes lo difícil que arriba de una resaca meterle romo eso no es de Dios claro al contrario usted lo conecta eso no lo baja usted lo conecta y sigue en alta hay personas que dicen que tomarse una cerveza ayuda el problema está que el dominicano no se puede beber una cerveza porque donde va cuando se siente en el colmo beber esa cerveza ya tú sabes empieza una gente a hablarte y tú dices trae la otra y ya tú llevas cuatro y conectaste el humo es verdad dice por aquí tostado integral con queso y tomate también ayuda para la resaca fíjense que siempre hay pan de por medio lleven su funda de pan aparte para su resaca del viernes a la mañana del sábado de la mañana y el domingo a la mañana tú sabes algo que a mí me calma la resaca la cosa la resaca la resaca diga que la resaca la comida guardada pero fría por ejemplo un pedazo de pizza frío de nevera si de la nevera la cogiste y para adentro que asco diga una lasaña fría de la nevera eso yo lo hago de nocito un paterón de plátano maduro un pollo frío horneado de la nevera pero espérate pero que ustedes beben en el restaurante para amanecer en el restaurante ¿y quién va a tener un pastelón de plátano o sea tú cocinas para la resaca bueno nadie sabe pero a la cena navideña por ejemplo lo bueno es por ejemplo que papi y mami tengan un sitio en tu casa por ejemplo en mi casa en la casa de paterna y ahí hagan eso pero yo ando contigo aparte dándolo todo giving to the fish ok dar el pecado exacto llevo a la casa mami llevó del pastelón que se hizo en mi casa paterna entonces yo abro la nevera buscando una solución a mi problema claro al otro día que yo te iba hablando eso pasó con un bicocho exactamente ya o sea lo dijiste todo completo un buen pedazo de bicocho que tú encuentres resacado tú supiste de dulce de leche o de red velvet demasiado rico mira pero los chakras deben de estar alineados para que todo eso se dé los chakras hablando de chakras para que tú veas bueno y si no hay ninguno de esos chakras en tu casa tú agarra y te date tres tragos de agua y sal dice por aquí para hidratarse bien es bueno los antioxidantes y recomiendan por aquí una tostada con guineo o sea usted coge mira como es señores aprendan 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 que yo este programa un día lo van a sacar del aire aprendan ahora que uno está aquí usted agarra dos panes lo tueta lo tueta oye oye tostado que este es crunchy verdad entonces en lo que están tostandose los panes oye que locustole tostandose los panes usted agarra el guineo lo pica en cuadritos lo tira en un bol y lo macho como si fuera en rodajas no exacto en rodajas pero después lo maja como si fuera un mangú cuando saque el pan usted lo unta como una mantequilla exacto y se lo come no no jamás nunca never exacto primero es que no me gusta el guineo majado te gusta entero entero no me gusta no ya eso lo resuelve todo ya no 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 dicen por aquí sándwich oye ya dijeron ya mira o sea no sándwich no sándwich de queso y huevo hervido para aliviar la resaca el puré de papa es buenísimo loca me lo acabas de quitar de la boca el puré de papa me dice por aquí oye este este abusador puré de papa porque este porque usted sabe que es lo que pasa yo soy de la gente que piensa que cada resaca es un mundo ¿me entiende? y cada quien dice que esto se resaca a su manera pero yo no hago esto por ejemplo dice por aquí usted haga ricena un hamburger que traiga papa frita oye la cena pero la papa tú no te la comes la mete en la nevera al otro día usted se come la papa de la nevera es verdad y dice que esa papa asolve pero la papa frita papa frita pero la papa tú la mete en la nevera entonces al otro día tú le entras la papa ¿qué es eso? después de que la papa frita tiene 5 minutos afuera de ese calor eso no sirve nadie ha mencionado un sancochito tampoco no 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 es que el sancocho es como para comida el sancocho no puede ser a las 7 de la mañana hermano tú tienes que aprovechar la semana santa te vas a levantar a las 12 pero mira medio foro te perdiste es verdad adelante pensádelo bien es el hamburger frío pero como un mordillo ya que ya lo que quedaba que ya tiene la boca tuya marcada lo que quedaba un chulito un chulito un chulito tiene ya el gusanito naciendo ahí porque viene y tú digas oh ¿y qué me uso ahí? ¿qué? ¿qué te dejó? claro al aire bueno desayuno para aliviar la rezaquia en esta semana santa adelante de verdad verdad profesor usted se toma en la noche un alcancez el de lo negro ajá y en la mañana usted se toma otro pero en agua caliente coge un bolón y a las 10 se está comiendo una sopita de pecado o un cocido chic chic y sigue la rumba wow óyeme bien ya después del segundo el segundo tú le metí un bolón o sea acuérdame de comprar verdad por cierto los bolones ajá para la vaina tú sabes que esta semana santa con bolones lo vas ay ya el coctel tú nunca lo probé ey y después tú lo masticas entonces esa azúcar te va manejando porque acuérdate ey el dientero vaina piscina ¿sabes qué? ¿qué fue? ay se abrió al aire profesor adelante gastriti ¿cómo están ustedes? ¿no está ahí medio boli? el boli no está aquí adelante J de lo mío de lo mío hola profe mire hay dos cosas que yo he probado que de 4 o 5 de la mañana la alivian ok tirate un arroz casi congelado ok un arroz casi congelado blanco o cualquier tipo de arroz que moro o de bichuela que esté ahí pegado no blanco no del que aparezca en la nevera ok el que esté ahí puesto casi congelado y de segundo de segundo por ejemplo como me pasó una vez sábado para amanecer el domingo la doña hizo un mondongo lo dejó de ir para servirlo el otro día en la olla de presión si ah lo dejó fuera en la olla de presión ajá usted supo que yo llegué como 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 los lobos al otro día no había ni media libre el mondongo yeah mira le quitó la resaca él acaba de dar un dato ¿cuál? del arroz del arroz casi congelado si tú encuentras un arroz mal pueto ah no tú agarras en un calderito ¿verdad? ajá echas mantequilla calientas ese arroz por la mantequilla para que se se engrane exacto pero también se despegue como que haga con concito también digo yo pero y quizás por una cocina sobao óyeme y le echas un huevo encima ¿qué? ese arroz con huevo y cachú mírame con cuchara para que no tú te meneas demasiado yo agarro una cuna para no desperdiciar para no desperdiciar escúchame con una cuchara para no desperdiciar ni un solo grano joco joco y si quieres hacer un chofán va y hace pipí bebe agua y bolita cueta mi amor mira y si quieres hacer un chofán le pica un poquito de salam no no pero ustedes van a hacer la chestita a las 3 de 4 de la mañana borracho porque tenemos un amigo que él fue a calentar un sancocho ¿y qué? él dijo ya me pone caliente este sancocho y me voy a bañar lo que se calienta tú supiste que él lo puso en la etufa no en el vaina plático no borracho tú supiste derretido todo el piso todo no fui yo no fui yo no fui yo no a mí lo que me pasó fue que yo pensé que él me había guardado sancocho y yo le di sancocho yo le di y al otro día felicité a mi esposa y le di las gracias que me ayudó con ese sancocho que me guardó y me dice ¿qué sancocho? ¿qué? y usted dejó una olla con arroz o sea y de todo y me dice mi amor eso fue un con con que yo dejé con agua y para mí eso estaba de bueno que yo le di es que tú sabes como que hasta bien me cayó el con con cuando se quema tiene como un saborcito yo me imagino que esa agua con el mano que uno borracho no prende luces para que no se levanten lo demás y no lo vean así entonces tú sabes que ya tú vas a mirar ese arroz blandito ahí y eso no te cayó o sea nada hermano pues será delicioso pues yo estoy por decir una cosa yo creo que la comida te cae tan mal como tú lo planees si a Eduardo le gustó eso le cayó perfecto yo no me imagino a Eduardo con el caldero mi amor eso se le acentó el juguera de boca tú sabes que yo no tenía paladar ni para recibir eso para mí eso tenía adobo sazón completo todo al aire desayuno para la resaca esta semana santa que es bueno desayunar espérate yo tengo una duda pues yo no sé si Nazme lo que quiere más el che o uno llega a fumar y meterse mantequilla arroz no lo que pasa oye 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 escucha tú no estás llenando el trencocho tú lo acabas de escuchar mi amor rubio bello de mi corazón oye lo que pasa yo creo que yo no he llegado a este nivel de borrachera pero una vez en mi casa me pararon con uno Don Pline Don Pline estaba en freno no había que calentarlo mire yo me comí a mí nada me faltaba comerme el tenedor y los Don Pline se calientan me dice por aquí que con mucho cuidado porque esto debe hacerse con cuidado la sopa de lata eso es abrir y comer y ya es y para adentro cloc cloc al aire le tengo otro profesor adelante una de las cosas una de las cosas que alivian que lo he probado la reza es que en la mañana esa que te dan bum 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 en la mañana es un refresco rojo profesor sí frío cuatro guarinas diablo la otra cuatro guarinas cuatro no dos ni tres cuatro tienen que ser cuatro tienen que ser cuatro porque si tú te fijas la guarina no hay quien se coma una así pelada es para adentro es para adentro entonces la otra una buena sopa de esa china que solamente se vuelva agua entonces tú compras un pan baguero lo vas pellicando y vas tirando aguita es verdad es verdad mi brócoli adelante con la nota de voz profesor buenas tardes de nuevo yo trabajo en una emisora que hacen una actividad a final de año ahí en la Lincoln cuando yo llego a mi casa bueno hace dos años que no la hacen creada cuando yo llegaba a mi casa yo cogía un caldero y yo le echaba mantequilla y todo lo que apareciera profesor víveres, arroz lo que sea iba para ese caldero legal y eso me podía nítido nítido, nítido porque es como el sazón de la noche o sea tú agarras y pones una olla y verla coge mantequilla y pones que se haga enchumbado de mantequilla entonces tú agarras oh mira este ají lo pica para adentro oh mira este pan pícalo para adentro mira oh y esto que está aquí mira tíralo para adentro lo menea bien y todo lo que está ahí caliente se va para adentro cae bien y yo no sé si a ustedes le pasa pero mientras más uno perdón por la expresión pero mientras más uno eructa como que ya uno sabe que le cayó bien eso y uno se acueta claro porque oye cuál es el tema eso lo sabemos cuando tú llegas borracho y comes el tema está en el desayuno es cuando tú te levantas en la mañana que tú tienes que resolver porque tú en Semana Santa no te puedes perder el coro y que déjame dormir esta jumo hasta la una ya te perdiste medio coro tú te levantas y estás atrasado en bebida totalmente ya los tigres van avanzados entonces tú tienes que levantarte y comer algo que te ayude eso es lo que estamos hablando tenemos una nota de vos adelante mire Eduardo hace como dos semanas yo me levanté con el mismo jumo que me acosté y fui a la nevera y lo único que había era una vaina de arroz yo lo miré le dije ay mi madre la romaría y me lo metí ay míralo ahí al aire buenas profesor buenas tardes como están ustedes adelante hermano como está usted venden helado de fundito y lo hacen con leche con leche vaca usted ha probado la nata claro ay dios mío usted compra un par de panes y leche sanatica por dentro de los dos y eso es el final eso te saca el alcohol míralo ahí míralo ahí que eso te arropa el alcohol tú agarras leche con nata nata exacto con una masita tú vas cogiendo la nata con la leche de vaca guapa adentro y eso te arropa la jumo al aire profesor adelante estamos dando los trucos los tips sí sí más que todo tips me gusta para después de sí 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 en la mañana vamos a darle a los tigres y a la mambichula los códigos para que se cuiden para que no le den también ah pero por favor para que no se ajumen para que puedan tomar tranquilo no no para que la resaca no le den la cambimba al otro día ah ok pues adelante primer código código número uno tú sabes ya tú estás sabiendo ya que te está dando en la mamacita tú vas y te paras por una esquina te metes un colmado y te tiras tres panes de agua bien el código código número dos porque porque lo pas y así a la seca así porque cuando te cae en el estómago tú le tienes el romito va a caer en el pan sí es verdad es verdad es verdad esperando el romo absorbiendo ahora da el otro código y segundo por una recomendación de un compadre mío que le dicen chupín chupín me dijo una vez mira tómate dos o tres vasos de agua de esos grandes antes de dormir y te va a acordar de mí y en el proceso también mientras vas tomando bebiendo agua incluso es bueno también el electrolyte es bueno también así a cuarta tiene que ser el electrolyte al aire ¿cómo es? adelante adelante a mí me resulta comerme o bebe un caldo pero antes de un sebe o una soda amarga cool cool eso me quita todo y y para que no te de tan duro come fritura ah sí también come fritura me dice por aquí una persona que sabe también me dice a mí no me funciona pero yo he escuchado gente que le funciona me dicen que antes de beber beberse un vaso de leche para mí no funciona porque la leche y el alcohol no se mezclan nunca en ningún lado no sé qué es lo que hace la leche que no te da la juma pero para mí no ahora usted si se puede tomar para el otro día usted coge leche blanca y le echa romo a la leche blanca lo menea y para adentro ahí miren bueno mis hijos ¿cómo están? todo bien ¿y usted? una pregunta ¿por qué hay que esperar otro día para no desayunarse? cuando usted llegue en la noche dame el cita en la cállense cállense ustedes que están hablando la gente mira en la noche tú te comes un pan yo soy joven y también y todavía tomo eso no tiene que ver diga 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 los trucos mira déjame decirte tú te comes un pan de agua ¿verdad? el que sea fríes un huevo le echas sal vinagre y un chingue aceite que son los cuatro componentes que eso combate la resaca y al otro día nítido o un si haya hielo hielo no helado pero que no pase como el amigo que en vez de pensar que era helado y era bichuela una de ustedes ¿de acuerdo? sí, sí, sí tiene que ser helado bien frío nítido al otro día excelente ahí están los trucos de personas que saben no personas de larga data esos son los componentes dijo componentes claro doña yo quiero decirle a usted que yo las quiero oyete los componentes oyete dile pan sobao en la mañana usted se levantó saludos buenos días ya los tigres están en otra preparadera recogiendo vaso de fondo en este vaso y tú te levantas y coges pan sobao con leche condensada y refrescos rojos ah, porque la leche condensada va a estar ahí el refresco debe de beber todo lo cuicui no de chin en chin o sea, usted se mete el pan sobao o sea, tú lo abres el pan sobao leche condensada que chorree eso sí, mira pero si tú te bebes el cuicui el refresco tú sabes lo que viene después eso es a mira gente a sentarse a mira gente hasta que haga efecto para arrancar otra vez ¿cómo mira gente así? a mira gente así en una silla al lado de la piscina mételo bien remojo así ¿qué hay? ¿qué hay? ¡al aire! profesor dos que se van a quedar también muy importante ¿cuáles? una agüita de azúcar bien pesada ¿por qué? cuando hay romo que se bebe ay y otras que me ha resultado profesor no lo creía hasta que lo probé si la jometa es de cerveza tomé hace una pequeña clúcula al otro día clúcula ¿por qué? espérate hay distinto no, no, no yo sé hay distintos tipos de resacas dependiendo de tu hueva no, no, no o sea no, espérate las recetas para la prevención es distinta a seguro que tu hueva claro digo yo yo pienso la jometa usted se ha dado un humo de gin ¿cuáles son los de gin? usted se ha dado un humo de bóscar de bóscar imagínate que usted esté bebiendo boca se acabó pero tú tativo tú dices con lo que hay de wiki ay yo soy tú haces de que quién vale pero al otro día mi amor el otro día para el cumpleaños de mi hermana se acabó el hielo no importa dale vamos para el cumpleaños de mi hermana yo bebé whisky vino gin whisky vino gin y roma no no pero yo estaba bien yo no sé que fue lo que yo tenía una última recomendación al aire que hay muchachos adelante el chispero mi hermano dale chispa miren muchachos yo veo mucha gente hablando de tips y cosas pero yo tengo uno mira que a mí me funciona porque me funciona y se lo voy a dar a toda la gente adelante adelante al país completo que esté en sintonía por favor dale dale el tips que más me funciona atención república dominicana el tips que más funciona que a mí me ha funcionado honestamente es no beber wow no no olvídalo llévatelo cundo como así por favor como que no beber tú sabes lo feo antes de terminar este segmento tengo uno por aquí dice para desayunar para desayunar después de un jumbo un tamarindo un mango verde y después te encomiendas a dios un tamarindo un mango verde y después te encomiendas a dios lo primero que yo no he visto aquí 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 en santo domingo una mata de tamarindo no lo he visto y llevo aquí desde 2011 no he visto mata de tamarindo te llama rápido y te dice donde hay yo no he visto mata de tamarindo otro tip que quiero dar en semana santa recuerden que el viernes santo no se vende romo así que a ti ves entre hoy entre mañana y pasado el horario exactamente los horarios si lo subieron lo subieron lo subieron para siempre o nada más por semana santa eso lo vamos para siempre para siempre a las 12 viernes sábado y domingo hasta las 2 y de lunes a jueves hasta las 12 como siempre hasta las 3 ahora Eduardo ah mira mejor y los domingos hasta las 2 de la mañana tú sabes que antes a las 12 uno tenía que arrancar necesito aclaración con eso porque estoy muy perdida vamos a buscar el dato y lo vamos a dar después de esta pausa comercial y musical así que no se muevan al aire libre aquí lo exponemos todo al aire libre